Daniel Ortega Daniel Ortega Daniel Ortega Daniel Ortega típica de la abuela no yo creo que la receta típica de la abuela siempre está ahí no porque todo parte de una base lo que pasa es que a mí por ejemplo la cocina que más me gusta es la cocina creativa de hecho ahora había barcelona como ha dicho antes al can roca y bueno yo me quiero especificar en ese tipo de cocina en la creativa pero por supuesto siempre la cocina de la abuela siempre va a estar ahí daniel te doy la nora buena una vez más muchas felicidades que triunfes donde quieras que esté además de san pedro con esta la televisión que triunfes y que bueno que tenga muchos premios para aquí para la costa aunque te vayas pero no te olvides de aquí de san pedro de la costa del sol hombre no por supuesto la costa del sol siempre será mi casa y esperemos que cuando vuelva de allí pues presentarme otra vez aquí alguno que otro más para para llevarlo a mi escuela no que donde ellos me han enseñado todo y tengo que agradecerle todo lo que me han inculcado cuáles son tus más grandes aspiraciones piensas montar una escuela tuya propia y tener tu propio restaurante aquí aspiras yo aspiro a ser buen cocinero no y después tener mi propio restaurante y ya que sea lo que dios quiera pero mis métodos son ser un buen cocinero conseguir un buen restaurante no y ser apreciado estar entre los más grandes pero esperemos que sea así que tenga muchos éxitos y hagas lo que hagas que lo hagas con esa bondad esos sentimientos lo hagas de corazón y que triunfes que seguro que lo vas a hacer gracias gracias a ustedes